¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy quiero hablarles de Sound of Freedom, la película de la polémica. Quizá habías escuchado que hay una película de bajo presupuesto que fue rechazada por grandes estudios como 20th Century Studios o Netflix y que aún así le logró ganar a grandes películas de Hollywood como Flash. Aunque bueno, tampoco era tan difícil ganarle a Flash, la verdad que fue pésimo en taquilla. Pero bueno, ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿Realmente la quisieron censurar? ¿Es tan buena como dicen? Bueno, acá voy a tratar de aclararles un poquito todo eso. Fue realizada en 2019 con un presupuesto de 14,5 millones de dólares, financiada en principio por productores mexicanos, porque bueno, el director es mexicano. En principio, 20th Century Fox iba a ser la encargada de distribuir la película, pero luego de que sea comprada por Disney, todo eso se anuló. En 2023, Angel Studio, que es una compañía que se dedica a la distribución de películas religiosas, compra los derechos y les asegura la distribución en todos los cines de Estados Unidos, pero apuntados al mercado cristiano de la derecha religiosa. Ahora, ¿por qué una distribuidora de películas religiosas compra esta película? Para el que todavía no sabe de qué se trata, está basada en el rescate de 123 personas capturadas por una red de traficantes sexuales en Cartagena en 2014. De ellas, 55 eran niños. El equipo de rescate fue dirigido por el agente norteamericano Tim Ballard, quien fue nombrado luego por Donald Trump bajo un grupo consultativo sobre la trata de personas. Y acá es donde está el primer factor importante para que Angel Studios se interese en la película. Neil Harmon, cofundador de Angel Studios, dice que ellos distribuyen películas basadas en valores, que amplifiquen la luz. No sé qué significa eso. La cuestión es que la película se politizó. No hay censura. Resulta que la 20th Century Fox pertenecía justamente a la Fox, y su dueño era el ultra republicano Rupert Murdoch. Este tipo es uno de los principales promotores de Donald Trump, y junto con su cadena Fox News le promovían absolutamente todo. El problema es que vendió toda la cadena Fox, menos Fox News. Y las políticas con respecto a qué películas darle prioridad cambiaron. Se sabe que Disney es más demócrata inclusivo, entonces ya no necesitaban de esa película basada en valores, como decía Harmon. Así fue como se creó la idea de censura, que funcionó muy bien para promocionarla. De hecho, ahora todos queremos saber qué tal la película. En fin, no tengo nada más para decirles. Así que espero que les haya gustado, que le den me gusta, que se suscriban, y que activen la campanita para futuros videos.